bueno ya venimos caminando aquí por las calles de ayutla nos estamos acercando a la plaza de la paz vamos a ver qué tal está ahorita si hay algún evento como les habíamos comentado anteriormente ya que aquí en ayutla se celebran las festividades decembrinas estoy caminando ahorita por la calle capitán vicente luna aquí a un costado del palacio municipal que tenemos aquí a mi izquierda este es el histórico palacio municipal de ayutla que ahora se llama honorable casa de los pueblos deja de ser ya palacio municipal para llamarse ahora honorable casa de los pueblos de ayutla de los libres guerreros bueno vamos a dar un recorrido alrededor de la plaza más al rato se va a llevar a cabo al parecer un baile conmemorando la navidad y dice 2020 feliz año son unas esferas navideñas grandotas bueno una de las cosas que tienen mayor tradición aquí en méxico son los nacimientos y aquí tenemos el nacimiento de la de la plaza de la paz aquí en ayutla en el centro es un pesebre ahí está tenemos el niño dios que ya está acostadito junto pues con la virgen maría y san jose los pastorcitos que están por acá y también los reyes magos que aquí están bien bueno vamos a ver también el arbolito de navidad aquí está como en todas las cabeceras municipales pues aquí también vemos un arbolito de navidad de como unos no sé de siete metros más o menos y arriba pues tiene una estrella una estrella de belén también podemos ver que están armando un castillo este es el castillo que se que se va a quemar más al rato entonces pues aquí sí celebran en grande la navidad bueno y ya las familias se empiezan a reunir y ahorita el solecito ya está descendiendo en esta tardecita esta tardecita despejada acá en la costa chica miren amigos les quiero mostrar aquí lo que podemos observar en el atrio de la iglesia de ayutla guerrero para empezar vemos aquí una virgen de guadalupe muy bonito es una imagen que está realizada en madera aquí tenemos este jardín que está muy bien cuidado miren amigos les quiero mostrar algo que nos llama acá la atención que es este rostro de jesús que está tallado este en el tronco de un árbol miren un trabajo la verdad muy muy especial bueno algo más que podemos observar aquí en el atrio de la iglesia son estas piedras que al parecer pues son unas ruedas que se utilizaban anteriormente en los molinos quizás en algún trapiche o algo así pero miren son enormes están este muy bien esculpidas estas piedras verdad y me imagino que si eran parte de algún molino de hace ya algunos siglos quizás bueno amigos ahora vamos a pasar aquí a la iglesia para que puedan ver el nacimiento vamos a pasar aquí a la iglesia Gracias por ver el video. Seguimos recorriendo las calles de Ayutla, ahora vamos a ver los puestos que se ponen en las ferias regionales, en este caso la feria de Sembrina de la Colonia Centro. Bueno, como en todos los tianguis aquí puedes encontrar todo, desde ropa, como había comentado en otros videos, ropa, utensilios para el hogar, comales, licuadoras, cosas para lo que vienen siendo las estufas. Entonces pues si es una oportunidad también de venir a dar una vueltecita y ver aquí los puestos a ver si compran algo. Hay bolchas, miren las toallas de la Virgen. ¿Son toallas o qué son esas? ¿O cortinas? Toallas. Toallas. La toalla de la Virgen de Guadalupe. Y como ya se acerca el año nuevo, pues no puede faltar los chonines de color rojo o amarillo también. Salimos aquí al área donde están los juegos mecánicos. Ahorita todavía están apagados, más al ratito empieza la diversión para los niños. Miren, están bien padres estas mochilitas. Vamos a aprovechar para dar un regalito. A ver en cuánto nos dejan esta mochilita. Miren, también venden bolsas, venden estos relojitos, despertadores, lámparas. Todo, todo, todo lo que viene siendo electrónica. Bueno amigos, ya llegó la música de viento. La banda San José está por aquí. En lo que se instalan vamos a seguir caminando otro poquito. Voy a agarrar ahora rumbo donde están estas escaleras. Vamos a ver qué vemos por acá. En lo que se instala la banda y vamos a poder disfrutar la música. La música de la Costa Chica. En un momentito más. Vamos a subir estas escaleras aquí en Ayutla. La plaza quedó muy funcional porque puedes venir a caminar sin ningún riesgo de que te atropelle ahí algún carro, ¿verdad? Aparte también tienes su ciclopista, puedes venir a dar un paseo en tu bicicleta. A ver, vamos a ver qué hay por acá. Ah, miren. Al parecer aquí hubo un tonilistle que es lo que para otros pueblos son las mojigangas, ¿no? Cuando se van a casar previo a la boda, se realiza un recorrido de los novios. Y aquí parece que apenas fue ese evento o va a ser, no sé. Hay muchos tendidos. Muchos tendidos coloridos. Entonces sí va a ser aquí el tonilistle. Vamos a entrar ya a una nueva década. La década del 2020. Esperemos que a todos nuestros amigos les esté yendo súper bien. Y que para este año nuevo pues se la pasen también a todo dar donde se encuentren. Ya sea en sus pueblos de origen o ya sea que se encuentren en alguna otra ciudad de nuestra bella República Mexicana. O inclusive a los amigos que están en Estados Unidos y que están al pendiente de las cosas que vamos poniendo aquí en el canal de Jorge Luis Molina TV. Que lo hacemos pues con mucho cariño. La verdad pues es un hobby que tenemos y apreciamos a todos los amigos que nos dan ánimos. Porque pues de eso se trata, ¿no? De mostrar un cachito de lo que viene siendo la Costa Chica. Y de vez en cuando también visitar uno que otro pueblo mágico de México. Alguna que otra capital de los 32 estados que tenemos en la República Mexicana. Bueno y este, pues ya la gente se empieza a congregar. Ya la gente, al parecer aquí las cosas empiezan a las 6 de la tarde. También ya están llegando aquí los amigos de los moros que es una danza tradicional de acá de la Costa Chica. Vamos a ver si nos pueden decir a qué horas va a empezar la danza. Buenas tardes. ¿A qué horas va a empezar la danza de los moros? Yo creo que ahorita a 5 y media, 6. ¿Sí? A 5 y media, 6, 3 horas vamos a bailar. Ok, a ver si tenemos chance de filmarlos aunque sea un poquito. A ver si no se tardan tanto. No, no, vamos a apurarlos. Hecho, perfecto. Ahí está la actitud, miren. Siempre hay actitud aquí en Ayutla. Así es. Muy bien, pues. Exactamente, siempre para adelante dice aquí el señor Moro. Y bueno, nos va a estar interpretando unas canciones. Este, de la Costa Chica de la Banda San José de la Hacienda, la Hacienda Guerrero, municipio de Ayutla. Algunos moros ya están listos, otros apenas se están vistiendo, pero bueno. Ya quizás en una media hora podemos disfrutar esta danza. Que esta danza tiene mucho arraigo aquí, al menos en lo que es este Cruz Grande, en lo que es Cuauhtepec. Y claro, por supuesto aquí en Ayutla. Más o menos, ¿de qué se trata la danza de los moros? Es lo de este, ellos nos roban la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sí. Ellos nos roban la imagen y a nosotros la recuperan. La recuperamos, sí. Ah, o sea, de eso trata la historia de los moros. Roban la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Carlos Magno, el rey. El rey Carlos Magno que tenemos aquí, este rey. Eso, muy bien. Soy amado de Cárcel. Soy Cárcel de Normandía. Y ustedes representan al bando de... De los azules. De los azules. De los cristianos. De los cristianos. Y los moros son los rojos. Ajá. Está mi hijo, se llama Olivero. Olivero. Este es mi hijo Olivero. ¿Es tu hijo real o nomás en la danza? Es mi hijo real en la danza. Muy bien. Órale, está bien. Eso está bien. Muy bien. Bueno, gracias amigos. Ya, échenle pues para grabarlo. Ahorita. Échenle. Órale. Dale pues. Ya encontramos aquí los esquites. ¿Qué le pone al esquite? Mayonesa, chile o qué? Limón. Primero epazote. Ah, primero epazote. Miren qué rico. Me va a dar dos. ¿Ok? Miren, aquí están los elotes. Bien cubiertos para que nada de que están mosqueados. Y este es el esquite que está calientito, miren. ¿Qué quieres? Muy bien. Aquí se pone todas las tardes, señora. O nada más ahorita que están las fiestas. ¿O todas las tardes? A veces. A veces nada más. Ok. Muy bien. Pues vamos a comer unos esquites. Es algo que en todo México casi se disfruta. Miren, este sí lleva saquecito, mayonesa. Y siguen la banda mientras. ¿Cuánto es? 30 pesos, miren, ahí está, miren. Con todo. Bueno, ya. Yo no como mucho chile, pero me lo voy a tener que comer. Ahí va el limoncito. Eso. Perfecto. Bueno, vamos a pagar 30 pesos. Bueno, ya se están alistando. Ya tomaron sus posiciones. Tanto los moros. Como los cristianos. Y ahí vamos. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Tanto los moros. Tanto los moros. Ya perdiste el valor Los que te empiezo, cobardes Vaya y con esto, hermano No te has de nomás Que el puyando yo es casero Llego a la Turquía a temblar Dices que me has de quitar A la imagen de María Pues nunca llegará el día Porque tengo valor y fuerza Es imposible que tú me vengas No hay nombre de juzgar Que los que me han dejado Querido Señor, adiós Gracias, compañero Gracias, compañero Gracias, compañero Coméntete a mi tierra Coméntete a mi tierra Gracias, compañero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!